Hola, ¿cómo están? Buenos días, yo soy la más desaparecida del mundo, pero hoy desde que me levanté he estado editando un video de Halloween súper chévere para mi canal que se alcanzó, se los voy a postear ya mismo. Ya me voy de México, pero antes de irme, muchos me dijeron que no podía venir a México sin pasar por este restaurante y probar el azaí bowl, y está ¡oh my god! Y mientras yo me termino de comer, esto súper rápido, voy a terminar el video, se los subo para que lo alcancen a ver hoy porque está súper cool, y no les voy a decir a dónde voy, voy a otro destino. Amigos, para que ustedes vean la vida de youtuber, ya estoy aquí en el aeropuerto, y estoy sentada en el piso intentando subir el freaking video, casi no consigo internet, pero bueno, si Dios quiere ya van a tener video nuevo. Ustedes no saben un video que les voy a subir mañana, está buenísimo. Yo les quiero mostrar que cuando voy a grabar un video parece que fuera de viaje porque lleva una maleta con cámara, con maquillaje, con de todo. Pero bueno, la verdad es que lo amo, y además este ambiente en California, vean esas palmeritas. Target, target, target de mi corazón, vine por aquí a buscar unas últimas cositas, pero uno en esa tienda se pierde horas. Hay demasiadas cosas, hay demasiadas cosas. Hola amores míos, ¿cómo están? Buenos días, quiero contarles que por acá es muy temprano en la mañana, por eso es que tengo esta bella carita de sueño. Pero hoy vine a entrenar con alguien que quería conocer hace mucho tiempo, la primera vez que lo voy a ver, pero tengo emoción. Así que estoy aquí con McFeed. Dice hello. Acabo de decir que estoy con McFeed y él me va a poner a entrenar duro. Vean, ya tenemos aquí las pesas de todo. Llevo 10 minutos y ya estoy toda sudada. Les voy a mostrar un poquito de mi entrenamiento. Les voy a presentar los disquitos del Demodium. No mentira, ya van a ver cómo son de buenos para el abdomen. Vean eso. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!